El presidente Lenín Moreno anunció que el gobierno entregará uniformes y alimentación solamente a quien más lo necesite. Esto en la inauguración del ciclo escolar en la costa. El embajador ecuatoriano en Suecia fue convocado por la cancillería de ese país para solicitar una aclaración respecto a la detención de Olavini. Fatal accidente de tránsito en Chimborazo, cegó la vida de dos montañistas y cuatro jóvenes escaladores pertenecientes a la Federación Deportiva de Pichincha. Hombre de 75 años que presuntamente habría asesinado a su esposa para después intentar suicidarse al tomar veneno, podría enfrentar arresto domiciliario por su edad. En lo internacional, un grupo yihadista nacional habría sido el responsable de los ataques terroristas en Sri Lanka, que ha dejado 290 muertos. Además, al menos cinco fallecidos por el derrumbe de dos edificios tras un terremoto de 6.3 grados en Filipinas. Lunes 22 de abril del 2019, amigos, es un gusto iniciar una nueva semana junto a ustedes aquí en El Comercio TV. Con lo más destacado en esta jornada informativa luego de un largo feriado. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí empezamos. En la ciudad de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno volvió a fustigar a su antecesor por maquillar las cifras de una supuesta bonanza económica. Durante la primera década del gobierno de Alianza País, lo dijo durante la inauguración del periodo lectivo en la costa ecuatoriada, donde el ministro Milton Luna anticipó que el próximo año se empezará a efectuar el desmontaje del adoctrinamiento político-académico, con la impresión de nuevos textos que entrega el Estado. Imperturbable. Lenín Moreno inaugura el nuevo periodo escolar con un discurso que no se desbanca de lo que ha etiquetado como abusos o al menos vicios. Porque lastimosamente se acostumbraron a alterar las cifras para deslumbrar al país. Si una persona en su casita tenía un televisor regalado, ya no era pobre. Lo hizo en una unidad educativa bilingüe ubicada en Pascual Estos, el Fortín, noroeste de Guayaquil. Un poco más de dos millones de alumnos de 8.737 establecimientos de la costa iniciaron de manera oficial las clases. Daremos prioridad a aquellas escuelas que cuenten con el pedido de la comunidad y a las que se encuentren en las zonas rurales más pobres. Y que las 11.000 notificaciones por la terminación de los contratos ocasionales en la función pública son ajustes sin ecuanón ante los aprietos fiscales. ¿Cuánta falta nos hacen los millones de dólares que fueron derrochados en el gobierno anterior? ¿Cuánta falta nos hacen los miles de millones de dólares que fueron a parar en bolsillos de funcionarios corruptos? Y ante la premura del inicio del presente año lectivo, el ministro de Educación Milton Luna ha anunciado que el próximo año se ejecutará el desmontaje de lo que el gobierno ha identificado como el adoctrinamiento ideológico académico instaurado en la primera década de Alianza País. A formar mentalidades o posturas de creatividad y de sentido crítico en los alumnos. Por ahora el jefe de Estado no se pronunció sobre las declaraciones del ex canciller Patiño, quien se ha sumado a la Liga del Exilio, informó Jorge Escobar. El ex canciller Ricardo Patiño brindó declaraciones a varios medios de comunicación luego de la salida de Ecuador, entre ellos a la televisión pública de Rusia, en donde se declaró un perseguido político. Ricardo Patiño no desaprovecha la oportunidad frente a las cámaras de televisión y en su aparente autoexilio el ex canciller ha dado más de una entrevista a medios y su proyecto político del que fue parte durante la década de gobierno. En la televisión rusa Patiño se tildó de perseguido político y aseguró que pese a las acusaciones en su contra. La Fiscalía ecuatoriana no ha podido ni podrá encontrarle culpable. En dos años enteros que me han investigado hasta la saciedad, hasta por debajo de las alfombras, por atrás de las cortinas, no han podido encontrar nada, nada porque somos gente honesta, somos gente recta. Además calificó de inconstitucional el levantamiento del asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, con quien se le vio en más de una ocasión, mostrando abiertamente su respaldo y simpatía. Es el cometimiento de una ilegalidad el permitir eso, que la policía británica entre a nuestra sede y arrastra, saque a una persona a la que le habíamos concedido el asilo. Patiño se ha rehusado a decir en dónde se encuentra actualmente, así como tampoco ha sido claro en si solicitará asilo a algún país. En Ecuador se especula que el ex canciller estaría en México. En tanto, el gobierno ecuatoriano, a través del secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, manifestó su indignación por la salida del país de Patiño luego de que una jueza rechazara la solicitud de prisión preventiva en contra del ex canciller para investigarlo por su puesta instigación, informó Carol Navasante. Son varios los exfuncionarios del régimen de Rafael Correa que han huido del país tras iniciarse procesos judiciales. Ricardo Patiño se suma a esta larga lista. La lista de altos exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa que han huido del país luego de que se han iniciado investigaciones judiciales en su contra no es corta. La lista empieza con el mismo Rafael Correa que enfrenta al menos tres procesos judiciales que van desde peculado pasando por denuncias de delincuencia organizada y hasta secuestro. Por este último caso Correa tiene orden de prisión y su juicio está suspendido pues permanece en Bélgica donde se trasladó luego de dejar el poder en 2017. La justicia solicitó que Interpol emita difusión roja en contra del expresidente pero el pedido fue negado. Y en este mismo caso se encuentra el ex hombre fuerte del servicio de inteligencia de Correa, Pablo Romero. Sobre él pesa de igual manera una orden de detención y su posible extradición desde España está en curso. Carlos Pollitt se refugió en Estados Unidos luego de que fue denunciado por actos de corrupción en el caso Odebrecht. El ex contralor del régimen de Correa fue destituido y permanece en Miami. Contra él pesan órdenes de prisión y también se pide su extradición. Fernando Alvarado, quien estuvo al frente del aparato comunicacional del régimen correísta, es otro en la lista. Escapó del país rumbo a Venezuela luego de que se liberó del grillete electrónico que tenía colocado. Sobre él pesan denuncias por enriquecimiento ilícito y existe una orden de prisión. Carlos Ochoa, ex superintendente de comunicación, acusado de falsedad ideológica documentos públicos, también escapó del país. Su destino fue Bolivia, donde también permanece la exlegisladora Sofía Spín, quien es acusada de tratar de influenciar en la delación de una de las testigos protegidas en el caso del secuestro de Fernando Balda. Los dos funcionarios han pedido protección al gobierno de Evo Morales. El trámite de extradición está solicitado. Pedro Delgado, primo del expresidente, fue acusado y sentenciado a ocho años de prisión por el delito de peculado. Delgado renunció al gobierno siendo gerente del Banco Central luego de que se descubriera que falsificó sus títulos universitarios. Delgado huyó a los Estados Unidos y permanece refugiado en ese país. Contra él pesa también otra sentencia de cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito. Pedro Delgado abandonó el país con la anuencia del presidente Rafael Correa, pues su primo había ofrecido retornar al Ecuador luego del matrimonio de su hijo. Hasta la fecha, ese retorno no se cumple. Ramiro González, quien estuvo al frente del IES en el gobierno de Rafael Correa, fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito y peculado. Huyó del Ecuador en agosto del 2017. Según las autoridades, había sido alertado del operativo y González abandonó el país. Su destino fue Perú. Allí fue detenido por las autoridades de ese país hace pocos días. Se espera que su proceso de extradición se concrete, aunque se ha anunciado que González ha pedido protección al gobierno peruano. A esta larga lista de exfuncionarios que han huido del país se asuma Ricardo Patiño, ex canciller de la República y cercano colaborador a Rafael Correa, abandonó Ecuador por la frontera sur. Su destino final sería México. La justicia ecuatoriana ha solicitado que se emita la difusión roja a Interpol para localizarlo y detenerlo. Se desconoce si el ex canciller ha solicitado asilo en ese país. Esta es la lista de exaltos funcionarios del régimen de Rafael Correa que decidieron abandonar el Ecuador ante los procesos judiciales que se han iniciado en su contra y todos se han catalogado como perseguidos políticos. Informo Javier Gallo. El embajador ecuatoriano en Suecia fue convocado por la Cancillería de ese país europeo para solicitar una aclaración respecto a la detención de Olavini. El informático rompió el silencio luego de una semana en prisión y rechazó los cargos que se le imputan. La prensa sueca hizo eco de la noticia. Según información divulgada, la solicitud de la Cancillería de Suecia al embajador ecuatoriano Lautaro Pozo es para que explique el proceso de detención de Olavini en Quito. El encuentro fue confirmado para este 23 de abril, según informó una vocera de esta cartera de Estado. La familia del programador desde Ecuador reiteró esta información a través de esta imagen, en la que manifiestan que las acciones del gobierno escandinavo se dan luego de una carta abierta que los padres de Vini enviaron a las autoridades suecas para manifestar su preocupación por las presuntas arbitrariedades de la detención de su hijo, quien fue aprendido por sus supuestos vínculos con Julian Assange. La Cancillería ecuatoriana no ha emitido hasta el momento ninguna información al respecto sobre la convocatoria sueca. Vini es un informático experto en software libre y criptografía, quien tendría un vínculo estrecho de amistad con Assange, a quien visitó en 12 ocasiones durante su estancia como asilado de la Embajada de Ecuador en Londres. Sin embargo, su defensa y familia negaron que Vini esté relacionado directamente con Wikileaks. El mismo Vini decidió pronunciarse sobre su caso a través de una misiva divulgada por su defensa. En ella expresa además de su agradecimiento, su convicción a su trabajo y su posición respecto a la situación jurídica que enfrentan. El caso en mi contra se basa en los libros que he leído y la tecnología que tengo. Tengo confianza de que obviamente no habrá sustento en mi caso y que terminará en nada. Informó Carol Navasante. La conferencia plurinacional e intercultural, así como el nuevo Contralor General del Estado, serían las autoridades que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no alcanzaría a designar, una vez que está por concluir el tiempo para el cual fue nombrado. Este martes se podría conocer el nombre del defensor público. En las próximas horas, está previsto que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio conozca y resuelva las impugnaciones ciudadanas presentadas contra los postulantes a defensor público. Obviamente nosotros verificamos las impugnaciones, las que pasan, no pasan y luego ya queda a disposición del pleno la selección final. Es decir, este martes ya se podría conocer el nombre de la nueva o nuevo defensor público. Luis Ávila está en tercer lugar y no pierde la esperanza de ser favorecido con la designación. En primer lugar está Jaime Santos, luego viene Torres Machuca y yo estoy en tercer lugar. Ahí hubo un cambio de última hora porque había un punto que no se había sumado de acuerdo a lo que estableció la Comisión Ciudadana y entonces se adelantó Jaime Santos con diez décimas. A mí se me separa del segundo con sesenta y siete décimas más o menos. Este martes también se tratará el proceso de designación de superintendente de ordenamiento territorial uso y gestión del suelo. Nos ha mandado a la terna, vamos a ver los tiempos, si es que alcanzamos vamos a hacer todo lo posible. Obviamente es un concurso de personas que manejan un tema técnico y yo creo que eso podría facilitar una designación rápida. Lo que al parecer al Consejo Transitorio se le ha complicado es el nombramiento de quienes integrarán la Confederación Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. Lo que ha faltado es candidatos, o sea no han mandado de diferentes sectores de la sociedad como por ejemplo universidades, sectores de las empresas, no han mandado los candidatos, entonces obviamente sin candidatos no podemos proceder. También queda pendiente el nombramiento del nuevo Contralor General del Estado, esto tras la iniciativa de ser reemplazado por un Tribunal de Cuentas. En otro ámbito de la información, el alcalde electo Jorge Yunda anticipó algunos nombres de los funcionarios que le acompañarán en superior ante la municipalidad. Guillermo Abad estará al frente de la vialidad en el distrito metropolitano. Este lunes el alcalde también informó sobre la posibilidad de implementar un proyecto ambiental de largo alcance en Quito. De a poco el nuevo alcalde de Quito va anunciando los nombres de quienes le acompañarán en las principales jefaturas de la entidad. Se anuncia que Lenin Mantilla estará al frente de los temas de salud del distrito, Santiago Gangotena al frente de los temas de educación, Hugo Yepes se sumaría como experto y Guillermo Abad estaría al frente de la Secretaría de Movilidad. También da el nombre de quien estará al frente de la Secretaría de Seguridad del distrito. Hemos invitado a un directo exoficial de la policía, el general Euclides Mantilla, quienes ya se han comprometido. A ellos se suman Fernando Carrión, experto en temas de administración y planificación como asesor externo, y Marianela Irigoyen, que será la nueva Secretaría de Ambiente. Ella fue presentada este día lunes. Era cargo de la Secretaría de Ambiente y con esto nosotros demostramos que nuestro compromiso es serio y profesional para buscar soluciones al tema ambiental. Estos nombres los anunció el alcalde electo en medio de un encuentro con un empresario quiteño radicado en Reino Unido y que ha recibido varios premios por la innovación en torno a la lucha contra la contaminación ambiental, especialmente la contaminación plástica en ríos. Quiero darte la bienvenida para que también con tus conocimientos puedas aportarle a tu ciudad, a tu país, con tan destacados tecnología que es reconocida a nivel mundial y que ha sido un ecuatoriano el galardonado con estos premios tan interesantes en donde nosotros queremos también hacer una administración en la que regresemos a nuestros orígenes de no contaminar. Tenemos la ilusión de que una ciudad aquí en el Ecuador sea la primera que tenga tecnología para enfrentar la polución plástica. Se buscan mecanismos para que este plan de lucha contra la contaminación pueda ser aplicado en la capital. El alcalde de Quito ofrece que una vez que asuma las funciones arrancará un trabajo en conjunto para combatir la contaminación en la ciudad de Quito, informó Javier Gallo. Además, el alcalde de la capital anuncia que se reunirá con varios sectores encargados de temas de seguridad. Esperan poder implementar un plan para combatir la inseguridad en Quito. El alcalde denunció que el fin de semana se registró un intento de robo en su domicilio y que el ECU 911 no atendió su llamado. Por su parte, los personeros del ECU respondieron a la denuncia. Los índices de delincuencia en Quito se han incrementado en las últimas semanas. Robos, asaltos, secuestros, exprés y agresiones son algunos de los delitos a los que los quiteños están expuestos y así lo reconoce el alcalde electo de la capital, quien anuncia que este martes mantendrá una reunión con diferentes autoridades encargadas de los temas de seguridad para implementar un plan emergente en Quito. Nos preocupa muchísimo el tema de la inseguridad y va a ser una de nuestras principales banderas de lucha, como lo habíamos proyectado en la campaña y que lo vamos a hacer realidad. Que no es posible que la capital ecuatoriana sea víctima del miedo asegura que es necesario desde la alcaldía emprender planes conjuntos con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Estamentos de Seguridad para devolverle a los capitalinos la tranquilidad. Estamos preocupados de que para desarrollar cualquier eje de la ciudad lo principal es transitar por las calles de Quito sin esas zozobras, sin ese miedo de lo que hoy somos víctimas. Y es que el mismo alcalde electo ha sido víctima varias veces de asalto en su domicilio. Este último fin de semana la amenaza de asalto retornó. El alcalde denunció el hecho por redes sociales, pues habría llamado al ECU 911 para la emergencia, pero la ayuda nunca llegó. Y desde luego el fin de semana fui también víctima a sí mismo de otro intento de este tipo de delincuencia que lo hemos denunciado, pero esperamos trabajar una vez que asumamos las funciones conjuntamente con las demás instituciones porque es parte de nuestra oferta de campaña tener un Quito sin miedo. Desde el servicio del ECU 911 se responde, se afirma que la asistencia habría llegado al sitio denunciado por el alcalde electo. Hemos pedido los informes al centro de Quito para que nos reporten sobre esta emergencia. Tenemos entendido que la Policía Nacional acudió al evento. Recomiendan a los usuarios que pueden acceder a una aplicación para su celular que emite un alerta inmediata para que el sistema pueda acudir a sus emergencias. Que nos va a permitir ahorrar mucho tiempo, no se necesita preguntar el nombre ni la ubicación, sino ya el aplicativo nos genera automáticamente y con la tecnología del ECU podemos identificar dónde está dándose ese incidente. El alcalde espera que con la reunión que mantendrá este martes se pueda llegar a acuerdos para trabajar mancomunadamente y así recobrar la tranquilidad en Quito. Informo Javier Gallo. La irradiación para la agroindustria es una técnica que se está aplicando en países vecinos y se presenta como una alternativa para que Ecuador incremente sus exportaciones agrícolas. La irradiación permite que los productos se conserven de mejor forma en mayor tiempo. La Escuela Politécnica Nacional le apuesta a la irradiación para la agroindustria. Las radiaciones ionizantes provenientes a veces de materiales radioactivos o de aceleradores de partículas pueden penetrar la materia mucho más profundamente que cualquier irradiación como la del sol o la radiación ultravioleta y producir cambios dentro de la materia. Estos cambios pueden ser positivos. Aplicación que en países vecinos le están sacando provecho. Por ejemplo, el Perú utiliza la técnica del insecto estéril que es irradiar a la pupa de las moscas de la fruta para evitar que esto contamine a los campos de chirimoya, por ejemplo. Entonces las chirimoyas no están contaminadas con mosca de la fruta, como en nuestro caso sí lo están. Por eso nosotros no podemos exportar chirimoya como fruta. La irradiación para la agroindustria se presenta como alternativa para que Ecuador incremente sus exportaciones. El gobierno nacional es consciente de los perjuicios al no aplicar estas técnicas. Ecuador es capaz de ofrecer una infinidad de productos únicos. Sin embargo, al no poder asegurar su inocuidad y siendo su tiempo de vida muy limitado, queda fuera de nuestro alcance varios mercados interesantes para nuestros productos que son mercados muy eficientes. La esterilización en frío es la solución a varios problemas. Frutas y vegetales que se benefician de esta técnica, pues alarga su periodo de caducidad, sin detrimento de sus propiedades organolépticas y además permite su comercialización en puntos más cercanos a su grado de madurez. Tema abordado en un taller en la Escuela Politécnica Nacional en la ciudad de Quito. Ha faltado una difusión de la información necesaria para que se puedan hacer estas aplicaciones, inversiones económicas y quizá, bueno, también existe esta situación de que la gente le tiene un poco de temor a este tema porque piensa que, por ejemplo, al irradiar un alimento se va a volver radioactivo, lo cual nada más falso, ¿no? Técnicas que están a la espera de ser explotadas, informó Héctor Romero. Momento de nuestra primera pausa. Amigos, televidentes, aquí en emisión estelar del Comercio TV y al regresar, mucha atención. Ya fueron identificadas las seis víctimas mortales del accidente de tránsito ocurrido en Chimborazo. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos, ya fueron identificadas las seis víctimas mortales del accidente de tránsito ocurrido en Chimborazo. Según la Fiscalía, tres de los desafortunados son deportistas pertenecientes a la Federación Deportiva de Pichicha. La Semana Santa en Chimborazo se cerró con un fatal accidente de tránsito que dejó como saldo trágico a seis personas fallecidas. Sucedió en el sector de Balvanera, en el Cantón Colca. Hasta el momento no se determinan las causas basales del percance vial. Por el momento aún no existe una causa basal. Se ha tomado en consideración la posición final de los vehículos. Porque efectivamente existen tres vehículos involucrados y la doctora Grace Arias ya ha dado inicio el trámite respectivo para los fines pertinentes. Lo que sí se confirmó fueron las identidades de los fallecidos. Martín Cruz, Kevin Flores, Hanna Peterson, Edward Olivo, Jocelyn Aliaga y Samir Castillo. Tres son deportistas de escalada de la Federación Deportiva de Pichicha. Nosotros somos la Federación Nacional de Escalada y de Montañismo. Tenemos que ser solidarios con los familiares y ver hasta dónde podríamos nosotros ayudar, como este caso. Puedo cumplir con todas y cada una de las diligencias que son necesarias para facilitar de esta manera el traslado de los cuerpos a la ciudad de Quito. Mientras que Hanna Olivo, de 15 años de edad, se encuentra herida en el Hospital General Docente de Riobamba, ella aspiraba a participar en el Mundial de Escalada en Italia. Una persona es seleccionada del Ecuador, de andinismo, la chica que está fracturada a sus dos miembros inferiores. Y vamos a ver si se la puede llevar a la tacuja de equipo como para poder salvar las piedras de lo que tenga que apuntar. Dos familiares de las víctimas prefirieron no brindar declaraciones. Fiscalía realizará una investigación prolija del accidente, ya que existe una persona detenida. Existe una persona detenida, por lo cual se va a desarrollar la audiencia de flagrancia, una vez que se fije hora para que se lleve a efecto esta audiencia. Se presume que los deportistas y acompañantes fueron azogues para practicar su deporte en el sector de Cojitambo. Lastimosamente a su retorno, la muerte los irrumpió abruptamente, dejando un cuadro de extrema desolación. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Una persona falleció luego de que se registrara un deslave en la vía que conecta Esmeraldas con la parroquia Camarones. Según la información de las autoridades, se trataba de un trabajador de una empresa encargada de la construcción del sistema de agua potable para el sector. Las autoridades investigan el hecho. El hecho se registró la mañana de este sábado. Obreros de la empresa encargada de la instalación de tubería para el agua potable de Esmeraldas fueron sorprendidos por un deslave que terminó sepultando a uno de los trabajadores. Difícilmente era acceso, pero se utilizaron maniobras, ayuda también de la maquinaria pesada y el equipo humano de rescate para hacer la extracción. Nos dirigimos al sitio encontrándonos con la novedad lamentable de que había sido por cuestiones de la naturaleza, sin duda. Había sido sepultada por un cúmulo de tierra, una persona identificada como trabajadora de la empresa y algo de algo. El obrero fallecido respondía a los nombres de Juan Carlos Sangoquiza, oriundo del Cantón Guano. La policía y los equipos de emergencia llegaron hasta el sitio para rescatar el cuerpo atrapado debajo de toneladas de tierra. Se encontraba haciendo trabajos competentes a la empresa Hidalgo Hidalgo, mantenimiento vial. Inmediatamente el personal fue alertado. Para que se corrija este tramo, porque cada que hay invierno y cada que las lomas se bajan, la gente tiene dificultad en estos sectores. La vía permaneció cerrada por varias horas hasta que los equipos de emergencia logran retirar el cuerpo y hasta que se logre estabilizar el talud en el sector. Y se han bajado algunas toneladas de tierra que ha levantado la capa asfáltica de este tramo entre Achilubi y Camarones. Se da un deslizamiento, pero es producto de la presión geológica, lo que el terreno cede, pero cede desde abajo hacia arriba. Entonces tenemos la carpeta asfáltica levantada. En este sentido es donde un carril, que es el carril derecho de circulación sentido Esmeralda-Río Verde, es el que está afectado. Las autoridades investigan el caso para determinar posibles responsabilidades. Los familiares del obrero fallecido llegaron a este Esmeraldas para retirar el cadáver. Informo Javier Gallo. Recorremos el país. En Pastaza se registraron fuertes lluvias que provocaron la creciente del río Pindo Grande. Aquí una persona murió tras ser arrastrada por las correntosas aguas junto a una palizada. Además, este río causó destrozos en el principal atractivo turístico de Sheff. Una persona murió luego de ser arrastrada por las aguas del río Pindo Grande, que crecieron como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la madrugada de este domingo en Pastaza. Tuvimos fuertes lluvias aquí en la ciudad del Puyo, entonces por motivo por el cual se produce esto que prácticamente no sabemos si es por uno de los desbordamientos de las casas que ha existido aquí, que me comentan los señores bomberos. Personas que pasaban por el puente ubicado en el sector El Picolino, en Puyo, vieron el cuerpo sin vida, alertando al ECU 911 que movilizó al lugar a efectivos de la policía y miembros del cuerpo de bomberos que confirmaron el hecho. El cuerpo está en medio de una palizada, igualmente se encuentra boca abajo. Estamos esperando que venga la fiscal de turno para hacer efectivamente el cadáver y poder ya con el tiempo informar a los familiares. Con la presencia de la fiscal de turno se hizo el levantamiento del cadáver, que fue sacado del lugar con dificultad para ser llevado a la morgue para su necropsia. No se puede todavía intruscar, todavía la intrusión, porque se encuentra bajo los escombros, bajo los palos, igualmente bajo tierra. La fuerza de las crecidas aguas de este mismo río, que arrastraron una gran palizada, causaron daños en el principal atractivo turístico que tiene la segunda ciudad más importante de esta provincia. Parte de su infraestructura colapsó y quedó destruida. El complejo fue totalmente anegado y quedó lleno de lodo. Como nueve horas de lluvia desde anoche hasta la madrugada, entonces las consecuencias estamos viendo en estos momentos. Informó Carmita Argotty. Un deslizamiento de tierra se registró en el sector de Toctiuco, en el occidente de la capital. Tuberías clandestinas y las fuertes lluvias serían la causa principal que provocó el ALUT. Una vivienda fue afectada y el municipio acudió al sitio. El hecho se registró la tarde del pasado jueves en el sector de Toctiuco. Las fuertes lluvias provocaron una luz de tierra que ocasionó daños en esta vivienda. Se derrumbó parte de un terreno que conlinda con la cancha barrial de Toctiuco y es parte del municipio el terreno. Justo estaba acá, ya pasó casi el aguacero. Yo salí a ver que si de repente esté por aquí tapándome los sifones. Entonces salgo y me quedo parada, un rato así viendo que ya seguía lloviendo, digo no, no, me voy. O sea, por poco me quedo yo ahí dentro. Estamos ya haciendo una evaluación general del predio como tal para poder hacer los trabajos adicionales que deben realizarse aquí, como es la remoción de escombros dentro de la vivienda y terminar de hacer o mejorar una cuneta coronación que separe el talud de la vivienda para que no tenga afectaciones a futuro. Pero no habría sido solo por causa de la lluvia. Tras la inspección de equipos técnicos del municipio de Quito se detectó que en el lugar existían instalaciones de desagües clandestinos. Esto se investiga para determinar a los responsables y proceder a sancionar. Lamentablemente es las descargas clandestinas que hay en el sector. Hemos evidenciado un tubo directamente, tenemos que identificar de dónde sale, si es que es de la cancha o es de los vecinos, para tomar las sanciones correspondientes. Y ya le reclamamos que por favor eso retire porque eso me está dando humedad acá. Pero dijo al otro día le saco y hasta ahora no ha sacado. A mí me da la idea que también eso sí me ha afectado. Los propietarios de la vivienda afectada piden la intervención inmediata del municipio para sancionar este hecho. Sí, yo sí quiero que me investigue si ese es el que afectó, aparte de lo que ve allá de la Liga Barrial también parece que me ha estado afectando ahí a todo ese voto. Además de que perdieron varios equipos de lavado que estaban ubicados en el sitio. Las lavadoras, en especial las tres lavadoras, la una quedó chatarra y ya se le llevó el chatarrero mismo. Informo Javier Gallo. Momento de una nueva pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio. Un adulto mayor está acusado de asesinar a su esposa de 65 años de edad en el sector de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil. Tras cometer el crimen, el hombre habría prendido fuego a la vivienda. El hecho se registró en el bloque 6 de Flor de Bastión, al noroeste de Guayaquil, en la vivienda que habitaba la pareja. Según las investigaciones, el hombre de 75 años de edad asestó tres puñaladas en el pecho a su conviviente de 65 años. Ya ancianita y que la haya muerto el marido y asombrado, nosotros todos estábamos asombrados. En un arranque de celo procedió a asesinar a su conviviente, orificio en el tórax, o sea directamente en el corazón, realizada presuntamente también por una arma blanca. Luego de cometer el crimen, el adulto mayor prendió fuego a la casa. Yo me siento sorprendida, que en el mismo instante la mata y después pega el fuego. Procedió a incendiar la vivienda en la cual ellos habitan. Sin embargo, pues intervino de manera inmediata el cuerpo bombero, pues controlando este conato de incendio. Sin embargo, lo que él pretendía era hacer volar la vivienda, puesto que tenía un depósito de gas. Y en virtud de que él no pudo, pues, lograr el cometido, este procedió a ingerir veneno para acabar con su existencia. Sin embargo, pues se le dio de manera inmediata a todos los primeros auxilios, siendo trasladado hasta el hospital Guayaquil. Uno de los hijos de la pareja comentó que sus padres siempre tenían problemas, pero jamás imaginó un desenlace trágico. Cuando vino ella estaba fallecida, mi vieja, y le había metido candela a la casa. ¿Cuál era la idea de su papá? Pensamos que... No sé, borrar evidencias, quemarse con todo, no sé. Y ellos vivían así ya desde que yo me acuerdo de la vida. Tenían problemas siempre, pero peleaban su rato y al rato estaban al rato. Se conoció que el adulto mayor José A. ya estaba fuera de peligro y fue puesto a órdenes de las autoridades que lo investigan por el delito de femicidio. La pena por la cual él va a enfrentar es una pena de 22 a 26 años. Por la edad podrían darle un arresto domiciliario y una vez que se concluya el proceso penal, ser trasladado de manera inmediata al centro de privación de libertad a cumplir la pena. Existían relaciones de poder, violencia con anterioridad por más de 50 años de esta ciudadana, quien jamás se atrevió a denunciarlo, ¿no? Y miren las consecuencias por no haberla denunciado por más de 50 años. La señora ha recibido maltrato de diferentes índoles y ya a estas alturas, ya siendo adultos mayores, procedió pues a dar muerte a su mujer. Informó Rosalena Vascones. Trabajos de inteligencia permitieron la captura de cinco personas aparentemente implicadas en el delito de sacapintas. Agentes de la policía judicial evitaron que a una señora le roben dinero que retiró de una agencia bancaria. Buscan estar un paso adelante de los denominados sacapintas. En esta ocasión, los agentes se adelantaron a la jugada delictiva. Varios policías se mezclaron entre los clientes de una agencia bancaria ubicada en el sur de Quito, logrando identificar a quienes serían parte de una banda dedicada al robo a personas bajo la modalidad de sacapintas. Teníamos conocimiento que en el sur de la ciudad se iba a ejecutar una actividad ilícita, en las cuales organizamos los equipos a diferentes lugares. Presuntamente sabían los movimientos de una mujer. Los sacapintas contaban con información importante. A media mañana se regaron en el interior y exterior de la agencia financiera cuando tenían a la señora en la mira. Inteligencia de la policía judicial les dañó la jugada delictiva. Parece que han tenido inteligencia a la víctima. Entonces, es así que ellos ya identifican a la víctima para proceder al atraco. En una rápida acción lograron la captura de tres hombres y dos mujeres. Serían parte de una presunta organización delictiva, cuyo modus operandi era identificar a clientes que muevan fuertes sumas de dinero. Una agrupación que estaba inusual ahí en el lugar, realizando gestos, realizando artimañas entre ellos y comunicándose todo el tiempo por teléfono. Son ecuatorianos, registran antecedentes. Incluso uno de los sospechosos habría intentado disparar a uno de los agentes, pero la oportuna intervención evitó que las cosas pasen a mayores. El operativo dejó el decomiso de un arma de fuego, una motocicleta remarcada a la numeración de motor y celulares. Uno de ellos sacó un arma de fuego con la que se le neutralizó inmediatamente para evitar algún tipo de situaciones que tengamos que lamentar. Aquí nuevamente la recomendación, no arriesgue su vida si va a movilizar sumas altas de dinero. Pida custodia de valores, un servicio gratuito que brinda Policía Nacional. En Quito informó Iván Casamen. En abril de 1557, Cuenca nace como Ciudad Castiza, fundada bajo el encargo de vil rey del Perú, Andrés Urstado de Mendoza. Han pasado ya 462 años de aquel hecho histórico y hoy, en pleno siglo XXI, la ciudad es un centro incomparable de historia. Con 19 iglesias en su centro histórico, es la Catedral de Cuenca uno de los templos más majestuosos de América Latina, mientras la llamada Catedral Vieja es un relicario de arquitectura, arte e historia. A la vez, la Iglesia de San Alfonso es otro de los íconos arquitectónicos más relevantes en el horizonte de la capital Azuaya. Cuando Cuenca cumple 462 años de su fundación castellana, es grato confirmar que la historia es maestra de la vida. Centenares de casas patrimoniales de la época republicana tejen en el casco histórico de Cuenca una atmósfera de vieja historia, mientras su arquitectura se integró al paisaje natural para embellecerlo más junto a su gente, lo que hizo que la urbe fuera declarada por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad el 1 de diciembre de 1999. Y en este pueblo, a lo largo de casi cinco centurias, se ha desarrollado una comunidad con una fuerte trascendencia histórica en la patria ecuatoriana. Cada uno de los rincones de la capital Azuaya guarda un aspecto singular, por el que tanto propios y extraños se enamoran de una ciudad encantadora, que despliega en su perímetro insólitos espacios, en donde la arquitectura se integra al paisaje con su gente, como sucede con la llamada Plaza de las Flores en el Templo del Carmen de la Asunción. El arte plástico es uno de los géneros más desarrollados en nuestra urbe, el cual se une admirablemente con la música que la encontramos a diario en las calles cuencanas, para demostrar ante el mundo que los hijos de este suelo son siempre afectos a las grandes manifestaciones del espíritu. El barrio de San Sebastián es quizás uno de los más tradicionales sectores de la cuenca patrimonial, con su peculiar iglesia que conserva una torre colonial. En suma, la capital del Austro es como un imán que atrae a los turistas y evoca que en este suelo la historia hizo de ella un sitio con personalidad propia en el Ecuador y en el mundo. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Así concluye el Comercio TV, amigos televidentes, agradeciéndoles por su compañía, cariño, pero sobre todo, esta fiel sintonía. Que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva, nuestros mejores deseos para ustedes. Un abrazo grande.